Perth Harbour, segunda guerra mundial, familias separadas, amores destrozados, horror, soledad, violencia, recuerdos de guerra, un frío juego del destino, una historia en la que la pasión y el precio de la vida convierten cada día y cada instante en un acto final. Robert Mitchell, James Able, Sharon Stone, recuerdos de guerra, segundo capítulo, esta noche a las 24.05 horas en Telecinco.